hola cómo están bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes un budín de pan rallado que está súper espectacular de fácil y económico y quiero agradecerles a todos los que se suscriben a los que me dan un me gusta y a los que comparten mis vídeos en sus redes sociales gracias de corazón y vamos a preparar juntos este budín de pan rallado que está súper espectacular vamos me acompañan los ingredientes para este budín de pan rallado son un huevo cuatro cucharadas de azúcar una cucharada de almidón de maíz 400 mililitros de leche esencia de vainilla polvo para hornear 175 gramos de pan rallado y para el caramelo 150 gramos de azúcar empezamos con la receta lo primero que debemos hacer colocar el azúcar en una ollita y la llevamos al fuego para hacerlo caramelo y ahora que se va quemando de los bordes vamos moviendo la olla para que se vaya haciendo nuestro caramelo es una forma muy fácil para no ensuciar cucharas ni cosas por el estilo y se va haciendo muy bien pero hay que ir moviendo nuestra hollita para que no se queme ya está queriendo estar seguimos hasta que se disuelva bien esto también puedes quemarlo en la misma budinera yo por lo general lo quemo en una ollita aparte y después le pongo el caramelo a la budinera y así ya tenemos nuestros caramelos y ahora le volcamos a la budinera le volcamos a la budinera con mucho cuidado poniéndole todos los bordes y con una cuchara nos ayudamos lo hago girar toda la vuelta hasta que se endurece y ahí está bueno ahora hacemos hacia un lado yo lo coloco dentro de una bandejita para que me sea más fácil hacemos hacia un lado y preparar el bodin y aquí tengo el huevo le vamos a colocar la vainilla un buen chorrito mezclamos yo le coloco al huevo para que se impregne bien la vainilla para que le saque el gusto al huevo y colocamos el azúcar ahora colocamos nuestra leche también mezclamos y a nuestro pan rallado le voy a colocar una cucharadita de polvo para hornear una cucharadita hacia el ras como para que ayude a esponjar un poquito y volcamos y aquí también la cucharadita de una cucharada al ras de las cucharas que uso de estas de almidón de maíz como para darle una cierta cremosidad como para darle una cierta cremosidad mezclamos bien es un pan dulce es un pan dulce un pan un budín rallado ay que bruta que está es un budín de pan rallado fácil de hacer mezclamos bien es un budín de pan rallado fácil de hacer el pan rallado es muy absorbente disolvemos bien los grumitos también los grumitos también que se pueden hacer del pan a medida que van pasando los minutos es como si se espesa un poquito pero queda una preparación líquida disolvemos bien el pan ya encendí el horno cuando empecé a hacer la preparación y cuando el horno esté un horno medio lo llevamos por unos 30 a 35 minutos bueno esto ya está bien disuelto el pan que no queda ni un grumito esperamos un poquito y lo vuelco con la bodinera para llevarlo a hornear y miren a medida que va pasando los minutos como se va espesando ven y bueno y ahora que ya está mi horno voy a volcar la preparación en la bodinera vamos a girar se quiebra el caramelo ya se hizo como una preparación espesa volcamos toda la vuelta y 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 voy a espolvorear con un poquito de azúcar arriba y un poquito de harina por acá la harina azúcar estoy mal hoy y ahora si lo llevamos al horno por unos 30 a 35 minutos eso depende de cada horno y aquí ya tenemos nuestro budín de pan rallado listo para desmoldar lo dejamos unos minutos que se enfríe algo y desmoldamos y para hacer un desmoldado fácil yo le agregó un poquito de agua tibia toda la vuelta del budín para aflojar el caramelo nada más que un poquito y un chiquito en medio y ahora con un con una espátula nos ayudamos a despegar y y y ya esto aflojó bueno vamos a ver ya vi escuché que cayó esto está caliente y aquí tenemos nuestro budín dejamos enfriar y cortamos una porción que tal salió parece que lindo no bueno aquí tenemos nuestro budín vamos a cortar una porción está por llover y me anticipé a cortarlo porque me gusta cortarlo afuera todavía no se enfrió del todo también podés hacerlo con agua es un budín fácil de hacer riquísimo y miren qué porción súper espectacular vieron qué lindo que es es un budín suave y fácil de hacer rápido y ya tenés un rico budín citó bien acaramelado que no hiciste la preparación cuando yo lo estaba haciendo no entonces corre a tu cocina y hace un budín de pan rallado así dame un me gusta chau chau me voy porque ya está lloviendo un beso los quiero hasta el próximo vídeo adiós